Vaya, seguimos, vente a juguete la llina porque está caliente el sol. Espera, me están buscando la llina. ¿Dónde la dejaste? Allá. Yo juguete las mías porque está caliente el sol. Estaban viendo el diablo que está subiendo las cobertas. Ahí estamos, Pei. Papi. ¿Y las cosas, Pei? Mira, las rondas. Ahí están las fichas, aquí en julio. Chele, es que terminemos esta hora. Ya entras, vamos a terminar unas dos horas. Sí. Porque están gastando por tu vida las cobertas. Sí. Es que ya está. Hay que ir, Pei. Es que ya estamos terminando. Claro. Así como estamos todos trabajando. Una hora y diez minutos, una hora y quince minutos. ¿Qué hora son ahorita? Si esto son... No. Dos y medio. Para que pueden ir. No. Dos y medio. Tengo tres y medio, tengo el pichillo como terminado. Mira todas las chicas trabajando. Todas están trabajando ahora. Hoy todas andan bien trabajador. Claro, así tiene que ser siempre todos trabajadores unidos. Así. Unidos y sacamos todo esto de adelante rápido. Vamos, vamos a ir a ver por aquí. Ya la otra ya está buscando. Llego. Ya está buscando la otra. Dilo. ¿Está acostando allí? ¿Está acostando allí? Está puesto el oro. ¿Está grueso? Sí. Por el oro, eh. Si, si quieres, si quieres le ayudo yo para al lado y ustedes suben la cubeta. Sí. Ajá. Claro. No. No. Bueno la gente aquí está. Tienen luz. Vean la gente aquí está. Tiene luz. ¡Milo! Ahí están los bichos trabajando. ¿A qué hora papi? Ya no aguanta. ¿Ah? Ya no aguanta. Ya no aguanta. Ya agarró un calabro en la pierna. Ya agarró un calabro en la pierna. Ya no aguanta. Ya agarró un calabro en la pierna. Ya agarró un calabro en la pierna. ¿De qué? Ya agarró un calabro en la pierna. Yo trabajo. Yo trabajo. Mami. Yo sí le creo. Que ella estaba en la pierna. ¿Qué? ¿A qué hora? ¿Y las pita para qué las han puesto? Para. ¿Para qué han puesto las pita? Para sostener el tubo. gente después de este vídeo me voy a poner yo a trabajar y vamos a dejar de grabar porque esto no va a costar así que vamos a dejar más más después hay que ir más ¿qué es eso? ¿qué es eso? si no, no avanzamos No, estamos. Está grueso. Ahorita si necesitamos todo el personal activo. Ajá. Porque está grueso el lodo. Está grueso. Sí. Nunca haya visto esto así. Ahí se cubre el chugar del lodo. Ahí se cubre. Ahí lo tapamos el lodo. Está hondo. Vamos a preguntar al viejito. Ahí que dice. Entonces usted quiere que ella va a matar una? Sí. Ella va a matar tres minutos. Ya va a ser. Ya. Acheron la hieri también, da Está. 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 En este entonces vamos a ir a ver la otra piscina cómo va. Mientras estos bichos están aquí, si puedes me voy a meter yo. Vamos a ir a ver la piscina, a ver cómo va. Vamos a estar bajando agua también. Vamos a ir a ver la piscina. Vamos a ir a ver la piscina. Vamos a ir a ver la piscina. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estamos muy avanzados ya. A pesar de que estaba pero así. Aquí ya parecía como la venta de la aremera. Cuando yo llegaba con el carrillo a comprar arena. No vio el montón de arena que estaba allí. Sí. Así es como que la venta de arena queremos poder. Yo ahora me he dedicado a ocupar esto. Porque con esto ustedes arrancan todo. Todo lo que es la lama. La lama porque aquel día ustedes se cuenta que unimos a grabar. No sé. Se paró allí. Se fue arriba y pegó con esto de aquí. Vaya. Eso ando quitando yo para que quede. Pero así como que garrafoso. Pero uno no deja de la venta. Eso ando quitando yo. Y ahorita es el fin de todo esto. ¿Qué pueden pasar allí? Donde están sacando ahorita arena. Sí. Ahí está. Ahorita todos los de aquí están lavando. Sí. Aquí había bastante lama por eso. No es la piscina de cualquiera. ¿Solo este de aquí? Ajá. Sí, aquí hay algo. Ahí en el murdo hay algo. Sí, aquí pasa. Miren como queda el lanza ahí. ¿Qué? Se ve la diferencia. Ajá. No vemos bien para bajar. Sí. Un poquito. Pero todo eso está agarradizando ahorita. No. Ahorita vayas. Vaya arriba. Y la aguanta. Va a pitar allá. No tiene valor de subirse. No hay Conceptual. ¿Está oliendo así? No ha permitido que no te haya плохо. No la pienso. Te fue. Lo redujo ante lo esp dejame. Tik 사람이 mucho? Te fue. ¿Qué kopiación? ¿ Qué más oenciootica. Ya está, una cosa de esta que oyó, no hay nada.